¿Por qué la municipalidad no solicita que las empresas paren con esto o que están cobrando hasta tanto haya un verdadero informe que habilite o no? Esa justamente es una medida que se ha adoptado, se ha comunicado a los empresarios de que deben de abstenerse de aplicar un precio distinto al establecido por nuestra ordenanza y en ese sentido se han fijado ya una reunión de urgencia en la mañana de hoy y otra que será mañana establecida de forma a determinar eso. ¿A qué hora de esa reunión y dónde? En la dirección de tránsito a las 10 de la mañana. ¿De dónde sale este nuevo precio del pasaje? El precio del pasaje sale en base a lo que dicta el decreto del Poder Ejecutivo. Ahora, vuelvo a repetir, existen dos precios ahí, el precio de tarifa y el precio del pasaje propiamente. Obviamente los metropolitanos tienen un subsidio de mil guaraníes, por lo tanto, al no tenerlo de asunción, asumo, asumo de que el cálculo que hacen los empresarios de Asunceno es que al no aplicarse el subsidio a ellos, entonces directamente utilizan el precio de tarifa. ¿Y el marco legal es claro cuando dice que se debe tener en cuenta el precio del pasaje al usuario y no el de la tarifa? El marco legal es bastante claro, más allá de que en este momento se pueda considerar injusto para los empresarios, pero el marco legal es claro, el precio del pasaje. Director, ese comunicado que se pegó en algunos colectivos durante esta mañana, ¿quién exactamente fue el que publicó o el que pegó ahí? ¿De qué asociación estamos hablando? Y los permisos de Asunción están nucleados en una asociación, asumo que la asociación habrá hecho su parte en eso. Hablaba usted hace rato de algunas sanciones que van a tener que tomar ustedes como comuna capitalina, ¿cuáles serían? Y existen algunas sanciones establecidas en la ordenanza 66, que puede ir de multa y en caso de corresponder, sumario administrativo. ¿Cuántos son los buses internos de la municipalidad de Asunción que ahora tienen este precio? Y la verdad que no sabríamos nosotros porque digamos que todos están cobrando en general. Yo tengo un informe preliminar, no oficial, de las empresas que valían los precios y realmente bastante alto las validaciones que fueron realizadas en el transcurso del día. ¿Qué puede hacer la municipalidad en caso de que estas empresas promisionarias decidan no volver a disminuir el precio o mantener en 2.300, que es el precio que estaba anteriormente? Bueno, la municipalidad debe ejercer a través de su, normativamente hablando, debe ejercer su función regulatoria, ¿verdad? ¿Se puede sacar en funcionamiento a las empresas o no? Se puede como medida sancionatoria, pero obviamente es dentro de un proceso, ¿verdad? Nosotros también entendemos la realidad de los empresarios, la realidad del transporte permisionario de Asunción. Así también hay que entender la realidad del usuario, del ciudadano que utiliza ese transporte, ¿verdad? ¿Cuántas son las unidades permisionarias de la municipalidad de Asunción? Nosotros tenemos 8 líneas activas, 9 realmente tenemos con itinerario, una de ellas ya no estaba en funcionamiento y 8 tenemos activas, ¿verdad? ¿Y cuántos buses son en total en todas esas empresas? Y, mire, la realidad es que tienen ellos un promedio, dependiendo de los itinerarios, un promedio de 30 buses habilitados, pero con la pandemia y otras cuestiones, por supuesto que su operatoria se vio afectada, ¿verdad? ¿Y en total todas las empresas? Y sería 30 por 8, ¿verdad? Ahora que la municipalidad va a iniciar un informe, ¿cuándo se tendrían los resultados? Porque hablamos de empresas que alzaron el precio sin previa comunicación incluso a los usuarios. ¿Cuándo se podría tener ese resultado y en consecuencia las sanciones también? Nosotros tenemos el firme compromiso de tener para hoy a la tarde o mañana en la reunión un resultado. ¿Pero será un resultado más bien de negociación con los empresarios de que ellos retrocedan? En un primer momento será de negociación y, como les dije anteriormente, documentalmente nosotros también efectuaremos la función regulatoria que nos compete. ¿La CEDECO podría intervenir en esto, director? Yo no sé si la CEDECO tiene competencia. Yo creo que tendríamos que preguntar, consultarle a ellos. ¿Estas empresas del inyectaje electrónico, ¿en qué se pudieron haber basado, director, para hacer ese ajuste? Yo creo que es la Asociación de Transportistas, Permisionarios de Asunción, habrán hecho su comunicación. Nosotros hemos recibido una nota e informamos lo que dice el artículo 12. ¿Cuándo recibieron esa nota? Hemos recibido hace dos, el jueves pasado, sí. Pero lo que nosotros le dijimos es, como nosotros no fijamos precio, nos fija el Poder Ejecutivo, nosotros le decimos a ellos lo que dice la normativa. La normativa claramente establece, nuevamente, vuelvo a repetir, el artículo 12 establece el precio del pasaje, es el precio del decreto del Poder Ejecutivo, el que establece el decreto del Poder Ejecutivo. ¿Las empresas pueden realizar este cambio de precios sin el aviso de la municipalidad de Asunción solamente por los transportistas? Nosotros como reguladores no podemos permitir que los precios se establezcan en forma unilateral. Pero en la práctica eso es lo que pasó. Y por eso es que hemos tomado la medida regulatoria de pedir un informe y solicitar la convocatoria de todos ellos a los efectos de determinar qué es lo que pasó. ¿Por qué ahora, el jueves recibieron la nota, por qué ahora hacer esto donde ya el usuario fue afectado con esta suela del pasaje? ¿Por qué ahora recién la municipalidad está entubando, director? Vuelvo a aclarar. Paso acá al director general. Enrique Chávez. Sí, nosotros queremos ser un poco claros en esta cuestión, ¿verdad? Nosotros recibimos una nota donde sabíamos que dentro del decreto del Poder Ejecutivo no se le incluía las líneas permisionarias de Asunción en este nuevo subsidio por el aumento de los precios del pasaje, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos recibido esa comunicación. No así, no hemos recibido, eso queremos aclarar por parte de la Asociación de Permisionarios de Asunción, la comunicación de que se iba a alzar el precio del pasaje a partir de la fecha, ¿verdad? Nosotros, así como ustedes y como la ciudadanía, también nos enteramos hoy y recibimos ya varias denuncias a través de las redes sociales oficiales habilitadas por el municipio, por la Dirección de Tránsito y Transporte. Y es por eso de que hoy nosotros de manera urgente hemos convocado al representante técnico y al representante legal de la asociación. Se ha constituido hoy en la Dirección de Tránsito y Transporte, hemos analizado algunas cuestiones y lo que es importante que la ciudadanía sepa es que lastimosamente el Viceministerio de Transporte, a pesar de que nosotros como municipio hemos hecho un trabajo ya sostenido, un trabajo técnico y un trabajo correlativo con las ocho líneas que nos corresponden a nosotros, sus respectivos representantes, la mesa de trabajo que se instaló ya hace más de un año y que se venía trabajando, no le ha incluido...